¡Solo quedan unos días para el lanzamiento de Gran Turismo 6, la nueva entrega de la legendaria saga de conducción de la desarrolladora Foliphony Digital, que en esta ocasión volverá a estar destinada de forma exclusiva a la consola PlayStation 3. Nuevamente estamos ante un título muy cuidado y sobre todo con unas cifras impresionantes en lo que al número de vehículos se refiere, habiendo confirmados nada menos que alrededor de 1.200 coches reales de marcas como BMW, Lotus, Ford, Alfa Romeo, Chevrolet, Lamborghini o Ferrari, por citar solo algunas, sin olvidarnos que tras el lanzamiento del juego se irán lanzando más vehículos como contenido descargable que harán aumentar más la cantidad de automóviles que podremos conducir. En este sentido, todos los coches se han dividido en diversas categorías, teniendo los clásicos como el BMW 507 del año 57 o el Ford GT40 Mark I del 66, a lo que hay que sumar otros como los Supercars, los deportivos, los de competición, los American Muscat, los compactos o incluso los futuristas. Por su parte, la variedad de los circuitos no se quedará atrás, aumentándose la cifra del anterior Gran Turismo 5 y más concretamente nos encontraremos con unos 100 recorridos diferentes repartidos en 37 localizaciones como por ejemplo el circuito de Silverstone en Inglaterra o el circuito malagueño de Ascar en España. Todos ellos estarán disponibles desde el inicio del juego, aunque por supuesto también en este caso se irán añadiendo de forma periódica más pistas a través de las correspondientes actualizaciones. Por si ello no fuera suficiente, dispondremos de un creador de circuitos con el que crear nuestros propios trazados. Respecto a la jugabilidad, se ha puesto un especial énfasis en mejorar el motor de físicas del juego, especialmente en lo relacionado con el peso de los coches, siempre con la intención de que todo resulte aún más realista. Se ha trabajado también en nuevos esquemas de suspensión y de comportamiento de los neumáticos dándole un mejor tratamiento a la aerodinámica. Además, contaremos con una nueva interfaz y funcionalidades online mejoradas que nos permitirán diseñar nuestras propias sesiones y eventos personalizados en el modo multijugador, dándose soporte en este aspecto para partidas de hasta 16 jugadores por medio de la conexión a internet y la posibilidad de formar y administrar nuestras propias comunidades junto a otros usuarios, las cuales podrán ser privadas o abiertas. De igual forma, también se podrán disputar carreras junto a un amigo desde una misma consola a pantalla dividida, habiéndose anunciado incluso una futura actualización en la que se añadirá una nueva función llamada GPS Logger que usará el GPS de nuestro teléfono o tablet para recrear en el creador de circuitos nuestras propias rutas de la vida real, como por ejemplo el trayecto que hacemos de camino a la escuela, al trabajo, etc. En cuanto al apartado técnico, el título promete llevar hasta su límite máximo el hardware de PlayStation 3, volviendo a poner de manifiesto la fase que siempre acompaña a esta saga de Real Driving Simulator. Es mencionable tanto el fantástico modelado de los vehículos, los cuales sonarán y se comportarán exactamente igual que sus equivalentes reales, así como el sensacional diseño fotorrealista de los circuitos abarcando estos una gran variedad de entornos. Nos encontraremos ya no solo con circuitos oficiales de todo el mundo, sino también con circuitos urbanos u otros más rurales de tierra y nieve, teniendo además muchos de ellos climatología variable y ciclos horarios, llegando incluso a simularse las constelaciones en el cielo nocturno que podrían verse durante una carrera en determinado circuito. Además, todo ello se mostrará a una resolución de 1080p y 60 imágenes por segundo, si bien está por ver si el juego nos llegará a sorprender tanto como en otras ocasiones teniendo en cuenta la fuerte rivalidad con otros títulos de conducción que ya han empezado a dar el salto a las consolas de nueva generación. Asimismo, otro detalle que hemos de comentar es que esta entrega coincide con el 15 aniversario de la saga y por ello se lanzarán dos ediciones, una estándar y otra en caja metálica denominada edición aniversario, en la que se incluirán un millón de créditos para gastar en nuestro garaje, 20 vehículos exclusivos, así como otros contenidos para usar en el juego, como colores especiales para pintar los coches, un traje especial de piloto, un casco personalizado y avatares personalizados. Sin duda, Gran Turismo 6 será la entrega de la saga más completa y con más calidad vista hasta ahora y para disfrutar con él no habrá que esperar demasiado estando previsto su lanzamiento para este próximo 6 de diciembre en exclusiva para PlayStation 3, siendo con casi toda seguridad el último juego de la serie que veremos en esta consola antes de que haga su debut en PlayStation 4.